Gracias por tu fútbol, Andrea Iniesta Célebre por su hipnótico regate, su visión de juego y sus exquisitos pases Pone el broche su ilustre de carrera tras haber cultivado a la aficionada al fútbol de todo el mundo La inteligencia de su juego y su fantástico manejo del balón Junto con sus excepcionales habilidades La han hecho ganarse un hueco entre toda la multitud ¡Ahí está!